Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión del Seminario Permanente de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica de la RJM-CANA, titulada Migraciones y Modelos de Cuidado en Salud Mental, precisamente en la región cana. Mi nombre es Guillermo Irizar, yo trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y tengo el gran gusto de estar aquí hoy con un panel de estrellas, un panel estelar, del cual quiero hacer mención que hay que agradecer mucho su disposición, su voluntad para estar aquí con nosotros y con nosotras. Entonces, comenzaré presentando en el orden del programa. Haremos la presentación de cada una de ellas, que tendrán por cada presentación entre 15 y 20 minutos y después introduciré a mi colega acá en la Universidad Ibero para que modere y yo le acompañaré en la sesión. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentar a Nieves Gómez, que es psicóloga y consultora independiente especializada en salud mental y vulneración de derechos humanos. Lisbeth Gramajo, la coordinadora de la RJM-CANA, que nos acompaña también acá como panelista, me solicitó añadir a su presentación que además Nieves ha sido consultora de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala. Entonces, gracias, Nieves, por estar acá. Bienvenida. Un gusto tenerte con nosotras. En segundo lugar, quiero presentar a Larisa Abrioso. Ella es psicóloga, docente e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, desde El Salvador, desde nuestra universidad hermana allá en Centroamérica. Ella ha venido participando en líneas de investigación vinculadas con migración, violencia, género y reinserción social. Bienvenida, Larisa. Muchas gracias por estar también acá el día de hoy. Y la tercera ponencia, digamos, es una ponencia en pareja de dos personas que son muy conocidas y reconocidas en la red y en otros ámbitos a nivel de Centroamérica, México o Norteamérica. Nos acompañan Graciela Polanco, que es académica, profesora e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y, por otro lado, está a quien, por cierto, le agradecemos mucho las gestiones para tener esta plataforma, a ella y a su equipo, a la profesora María Vidal, de la Escuela de Trabajo Social, y que también es directora del Centro de Acompañamiento para la Inmigración y el Refugio en la Universidad de Loyola, Chicago. Muchas gracias, María. Gracias a las personas que trabajan contigo de manera más cercana para hacer esto posible, en particular a María Wolf y a Nancy Carr. Muchas gracias. Y, por último, me da mucho gusto presentar y también le agradezco la oportunidad de colaborar en esta ocasión y darle una bienvenida, digamos, a sumarse al trabajo de la Red Jesuita en línea, pero también eventualmente en persona, a Gabriela González, la doctora Gabriela González, es académica, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud aquí en la Ibero Puebla, y justamente Gabriela será quien acompañe en este momento la moderación. Entonces, Gabriela, adelante, bienvenida, y aquí estaremos apoyando y acompañando la sesión. Gracias, Guillermo. ¿Me escuchan bien? Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Es un honor para mí moderar el día de hoy esta mesa con tantas colegas queridas, vistas en otros eventos, conocidas en otros eventos, y que ahora yo pueda moderar. Muchísimas gracias por permitirme, Guillermo. Y bueno, voy a dar la palabra a Nieves Gómez, si nos puedes compartir tu trabajo para hacer la presentación. La idea es que puedan compartir primero sus trabajos, que quien nos está acompañando en el auditorio, por favor, en el chat puedan escribir sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas de curiosidad, y hasta el final podremos abrir un espacio para que podamos responder y ustedes puedan responder también. Si hubiera alguna circunstancia o situación que ustedes requieren puntualizar o comentar entre nosotras, lo haremos, pero de preferencia dejar exponer todos los modelos para poder generar las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Nieves Gómez. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias también al evento que me permite estar aquí en el día de hoy, compartiendo un poco de forma general cuáles son los modelos en salud mental, sobre todo en Centroamérica y México, un poco de la experiencia de trabajo que yo he venido teniendo en los últimos años. Yo decía, bueno, tengo como una presentación aquí como con varias ideas que iré compartiendo, pero de forma muy, digamos, muy rápida, muy rápida, muy puntual, mejor dicho, y, bueno, pues ponía por acá las migraciones y modelos de cuidado en salud mental en la región. Y yo me he querido centrar en cuatro puntos. Primero, en qué estamos o qué podemos entender por salud mental, y sobre todo en estos contextos migratorios. El segundo elemento en el cual yo me he querido centrar es, al fin y al cabo, en qué necesidades, a qué necesidades estamos respondiendo cuando hablamos de atención en salud mental. El tercero es cuáles son los ejes en la atención en salud mental en los cuales debemos responder. Y, por último, un pequeño punto que para mí es muy importante, que es el cuidado emocional o la salud mental de los equipos que trabajan en este tipo de, digamos, en este tipo de contextos o con este tipo de necesidades. Y dentro de ello, pues les decía que mi primer punto era que estamos entendiendo por salud mental, y iniciamos, pues definitivamente con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que ya, pues aquí es de todas y todos conocido, como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Luego, a lo largo de los últimos años, se ha venido incorporando desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, este concepto de salud mental y apoyo psicosocial, sobre todo para ser aplicado en situaciones de emergencia. Y a mí me parece importante también que podamos tomarlo en cuenta cuando nos dice que engloba medidas que tienen como objetivo la preservación y la mejora del bienestar psicosocial y o la prevención o el tratamiento de enfermedades mentales. Entonces, las medidas de salud mental y apoyo psicosocial estabilizan, minimizan el estrés y fortalecen las relaciones constructivas y los recursos disponibles. Dando otro salto a este contexto de las migraciones y fundamentalmente, pues en un espacio como es la red jesuita, el servicio jesuita, tenemos que hacer referencia a qué es lo que Martín Baró dentro del marco de la psicología de la liberación entendía por salud mental. Cuando dice, nos referimos a un proceso en constante crecimiento con sus dinámicas individuales y colectivas que se da en un momento histórico determinado en el que se considera a la persona como un todo, un ser biológico, sus vivencias, sus relaciones afectivas y su ser social. Esta situación profundamente ligada con la realidad histórico-social concreta. Y por último, tomando un poco de un lado y de otro, en un libro que yo escribí que se llama El peritaje psicosocial por violaciones a derechos humanos, yo decía que la salud mental se entiende como el estado físico, mental, conductual y social que genera en la persona una sensación de seguridad, previsibilidad de lo que ocurrirá en su futuro, control sobre las propias acciones, respeto, dignidad y capacidad de adaptarse a las adversidades. Todo esto en respuesta a lo que son la ruptura en las creencias básicas que tenemos los seres humanos, como la bondad en los demás, la creencia en un mundo justo, la predictibilidad. Pero también donde tenemos que ir incorporando acciones de resiliencia, también como un concepto que ha ido surgiendo en la psicología últimamente. Dentro de ello, bueno, yo voy planteando esta situación de salud mental que, como mi marco es general, tenemos que ir viendo cómo se aplica en los momentos de tránsito, migración en tránsito, migración en retorno, migración en destino y migración en el origen. Entonces, con todo ello, yo decía que mi segundo paso era, para mí es muy importante, cuando estamos hablando de salud mental, es identificar las necesidades. Eso que se llama como diagnóstico y que a mí me gusta también utilizar el nombre de diagnóstico participativo ya como una propia acción del trabajo en salud mental. Y con ello, pues dentro de las necesidades, hay unas necesidades básicas primarias como la alimentación, el hospedaje, etcétera, que sin ellas sabemos que la salud mental está muy debilitada. O sea, si yo no tengo que comer, si yo tengo frío, si no tengo cómo cubrirme, pues voy a tener dificultades en mi salud mental. Algunas situaciones, y digo en algunas, porque a veces parece como que siempre hay que hacer unos primeros auxilios psicológicos, pero solo cuando las personas han tenido situaciones de violencia, accidentes o experiencias con carácter traumático. Incluso las propias detenciones por parte de agentes migratorios puede ser o las separaciones familiares, como los casos que hemos conocido en México o Estados Unidos. En un tercer momento, ayudar a las personas a responder a la pregunta qué voy a hacer y cuáles son mis siguientes pasos. Y eso tiene que ver, qué voy a hacer cuando están de albergue en albergue a qué otro albergue voy, con qué recursos puedo contar, etcétera. Para tener esa mayor percepción de control de la cual hablaba yo antes. Definitivamente lo económico, que sabemos que es una base, la base casi más importante para poder sostenerse. Y llegar al final de la ruta migratoria, la protección y seguridad. Muchas personas que están migrando, están movilizándose por razones de violencia, pues cómo hacer protección y seguridad y también la protección y seguridad en el tránsito. Vivienda, la deportación, o sea, bueno, me van a deportar, no me puedo quedar, no, cuando están en situaciones de análisis de su situación migratoria sobre acceso a refugio. Y luego, en estas necesidades de salud mental, ya vamos particularizando en acciones que quizás son mucho más específicas y que requieren más especialización. Cuando hablamos, por ejemplo, del manejo del duelo o del manejo de las ausencias. Manejo del duelo por la pérdida de un ser querido, migratorio, separaciones familiares o el manejo de las ausencias. Cuando se va el esposo, bueno, pues que los nuevos roles que hay que asumir, el hijo mayor que asume los roles de padre o en el caso de niñez y adolescencia, cuando papá y mamá, uno de los dos, pues se va y ellos, ellas, se quedan con su familia de origen. Lo que se ha venido llamando hasta ahora, que va cambiando de nombre, que es la niñez dejada atrás. Y para mí, dentro de las necesidades de atención en salud mental, es el etiquetamiento y la discriminación hacia las personas migrantes o sus familias, ¿no? Eso también como otra necesidad de salud mental que hay que ir trabajando, muy vinculado definitivamente con lo psicosocial aquí. Y por último, regresando quizás a situaciones más de salud mental especializadas, sobrevivir a situaciones de violencia, lo que nos puede vincular o unir con lo que es el trabajar los impactos traumáticos por violencia intrafamiliar, sexual, amenazas o contextos violentos, conflictos armados, razones de identidad sexual, megaproyectos o desastres socionaturales. Y ponía aquí cómo hay un tránsito también de personas habitantes de la calle que huyen de sus familias por razones de violencia, niñez, adolescencia, u otros y que luego van al final desplazándose de un lugar a otro y que incluso pueden empezar a tener migraciones a otros países. El desplazamiento interno, que eso se ha visto en los diferentes estudios sobre desplazamiento, cómo hay muchas personas que están viviendo situaciones de violencia y se van desplazando internamente y eso va generando situaciones de trauma y por último pues los desplazamientos fuera del país. Y frente a ello, ¿cuáles son los modelos y entendiendo estos modelos que deben incorporar también la salud mental entendida en la prevención, entendida en lo psicosocial y lo colectivo? Primero que todo hay que entender que estas situaciones de salud mental que atendemos son respuestas normales frente a situaciones anormales, ¿no? Eso es, digamos, tratar de entender que lo que no está bien es el entorno, ¿no? Y que las personas pues sí tienen su capacidad y sus recursos. Un segundo eje son las atenciones dirigidas a equilibrar la situación emocional, cognitiva y relacional que tiene que ver con esta parte más individual de las personas y ahí podemos ver pues los primeros auxilios psicológicos en casos necesarios, la importancia de los grupos de apoyo, la atención psicológica individual, las intervenciones familiares y las intervenciones dirigidas a la psicoeducación. Otro de los ejes es y que viene para ver qué pasa estigmatización, discriminación, la respuesta social de apoyo y sobre todo porque los estudios de victimología nos dicen que la respuesta social de apoyo va a ser un elemento clave para el fortalecimiento de las personas o por el contrario a provocar daño. Es decir, el apoyo social es el que nos determina si una persona va a tener más posibilidades de recuperación o va a terminar con su salud mental más lastimada. Y en este sentido los modelos van muy dirigidos hacia acciones como campañas de socialización, los usos de las radios locales, espacios eclesiásticos, sistemas municipales, organizaciones, etc. Otro gran bloque dentro del modelo de atención en salud mental son las intervenciones comunitarias en diferentes sentidos. El primero es la identificación de personas o instituciones clave que van a poder ayudar, o sea, que están anuentes a trabajar con personas migrantes o personas en movilidad o aquellas que no saben mucho del tema pero que pueden convertirse en aliadas. Otro dentro de ello construir conjuntamente las estrategias y acciones dirigidas a normalizar e integrar la migración como derecho para el desarrollo humano y la identificación de necesidades particulares en estos contextos. Esto lo que quiere decir es que las acciones tienen que ser construidas conjuntamente. Una organización, una persona externa o de forma independiente no puede decidir qué es lo que todo un colectivo al final le va a resultar más conveniente. Y en estas intervenciones comunitarias por último pues implementar dichas acciones. Un último digamos grupo de acciones son las intervenciones sociales dirigidas a asesorar o proponer políticas, programas y planes que incluyan la atención en salud mental a las personas vinculadas a la movilidad. Es decir como hemos ido viendo las acciones que yo planteo acá son acciones individuales que van dirigidas a equilibrar emocional, cognitiva y relacional otras respuestas que van hacia lo social y el apoyo las intervenciones comunitarias entendiendo por comunitarios sus colectivos más cercanos a las personas en movilidad y las sociales que van más a la transformación de políticas públicas a cómo podemos asesorar. Y por último les decía que en este pues en esta en este detonante yo menciono a los equipos que implementan el modelo en salud mental. Primero tienen que ser equipos multidisciplinarios donde aquí anoto profesional de la psicología orienta las acciones a realizar y lleva a cabo atenciones psicológicas especializadas. les decía antes la psicoterapia especializada en trauma y movilidad y luego también miembros del equipo con capacitación con formación especializada pueden realizar acciones como los primeros auxilios psicológicos o una atención en crisis. O sea, eso lo pueden hacer varios pero siempre especializados. Trabajo social y pedagogía construyen estrategias y acciones para trabajar con la familia y la comunidad. Y por último en esta implementación del modelo la importancia del cuidado emocional de los equipos. Cómo tienen que tener procesos para estar cuidadas, cuidados para tener también donde responder a ello sobre todo porque tienen riesgo de tener trauma vicario fundamentalmente y también conectar con experiencias propias que sabemos que muchas personas que atienden la salud mental han vivido situaciones parecidas y muchas veces reconectan con su propia experiencia. Pues muy bien, yo por aquí me quedaría con este primer detonante y luego pues si hay más dudas, preguntas, inquietudes, aquí estamos listas. Gracias Nieves, muy muy interesante tu modelo de trabajo y de intervención. Muy integrado, muy holístico, muy holón en todos los sistemas. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, yo ya estoy poniendo aquí algunas. Larisa Abrioso, si nos compartes, por favor. Sí, claro que sí, ahorita. Sí, bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes un trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos dos años sobre el tema de migración forzada y mujeres trans. Si bien como departamento tenemos ya diez años como departamento de psicología y salud pública y salud pública de trabajar el tema de migración, el tema específico de las mujeres trans y de la población GLBTI en general, pues no era parte de estas áreas, de estas poblaciones que abordábamos. Este interés surge allá por el 2018 cuando El Salvador aparece en la lista de los diez países que encabezan el desplazamiento forzado y empiezan a aparecer informes que señalan la particular vulnerabilidad que la población GLBTI está enfrentando y dentro de este grupo el reconocerse, el reconocer a las mujeres trans como un grupo de mayor afectación. Y en ese marco nos empezamos a plantear, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es ese impacto? Primero describir, caracterizar esa situación migratoria, ese flujo migratorio que experimentan las mujeres trans como impacta en su salud mental y hacer una propuesta, ¿verdad? de política pública que oriente desde la percepción de quienes las atienden, en este caso las organizaciones y desde las mismas mujeres que están en situación de desplazamiento que permita satisfacer sus necesidades de protección. En ese marco nos planteamos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos impactos que la salud mental de las mujeres trans tiene la experiencia de migración forzada? Y aquí usamos libremente migración y desplazamiento forzado, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos de afrontamiento con los que cuentan a nivel personal y social y las necesidades de protección que ellas experimentan? En la presentación nos vamos a lograr abordar todos los elementos, ¿verdad? Para realizar esta investigación nosotros concursamos a una beca CLAPSO, el estudio ya fue entregado y estamos esperando su publicación, pero la propuesta de política pública sí se encuentra ya presentada en la página web de CLAPSO, se las puedo compartir luego. ¿Cuál fue la metodología del estudio? El estudio incluyó entrevistas con nueve organizaciones que atienden población en desplazamiento, en situación de desplazamiento forzado. Estas organizaciones podrían tener un énfasis en poblaciones LDTI y en mujeres trans o no, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, estar atentas a esta problemática. Esa fue una primera fase del estudio. La mayoría de resultados que voy a presentarles hoy aquí tienen que ver con esa fase. En una segunda fase logramos, a través de una de estas organizaciones, contactar a cinco mujeres trans que al momento en que realizábamos las entrevistas se encontraban en situación de desplazamiento forzado por amenazas contra su vida. Hay distintas unidades de análisis. Esta es la unidad de análisis que tiene que ver con la caracterización del flujo migratorio de las mujeres trans. Y una primera interrogante era si desde la percepción de quienes están al frente atendiendo día a día esta problemática, este flujo ha aumentado o no sigue igual. También es importante que veníamos saliendo de la pandemia. Este estudio se hizo el año pasado y exploramos un poco qué había pasado en ese contexto. en este momento en El Salvador nos encontramos frente a una dificultad para acceder a datos. Se ha reducido la posibilidad de hacer consultas, las organizaciones que por lo general transparentaban esta información en este momento es más difícil que lo hagan. Era lo primero que nos señalaban que en este momento es difícil poder caracterizar este flujo migratorio, pero sin embargo desde su experiencia diaria están atendiendo cada día a más mujeres trans que se encuentran en situación de desplazamiento forzado. También señalan que la situación de pandemia y las precarias condiciones en que las mujeres trans vivieron esta experiencia detonó que muchas de ellas buscaran más más ayuda, ¿verdad? Otro elemento que caracteriza este flujo migratorio es que es un desplazamiento constante. El Salvador es un país pequeño y el principal actor que genera, que detona estos desplazamientos son los grupos pandilleriles y la capacidad que estos grupos tienen de reubicar a las mujeres es alta. La mayoría de las mujeres que entrevistamos están en esa situación, ¿verdad? De riesgo contra su vida, huyendo de las pandillas y han tenido que desplazarse tres, cuatro, cinco veces porque han sido reubicadas con una rapidez realmente alarmante. También, ¿verdad? Otro elemento que invisibiliza poder conocer el flujo es que todavía los protocolos de registro tanto de la fiscalía, de la PNC e incluso de las mismas organizaciones no reconocen la diversidad de género. Entonces, todavía siguen teniendo hombre y mujer como categorías para describir los perfiles. Pero también, ¿verdad? No señalaban el mismo temor fundado que tienen las mujeres de acudir a las instancias a solicitar protección por un tema de revictimización y de estigmatización. Acá, algunas de las citas que ellos, que rescatamos de sus narrativas. En relación con los criterios para ofrecer servicios de apoyo y acompañamiento, nos hacían ver que no hay protocolos específicos para dar atención a la población en GLBTI sino que ellos utilizan el protocolo general de actuación que se sigue en cualquier situación de desplazamiento forzado. Pero que son cinco los criterios, ¿verdad? Que nosotros logramos reconstruir a partir de las distintas narrativas que los representantes de las instituciones nos compartían, ¿verdad? Y un criterio tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las mujeres previo al evento, ¿verdad? Su nivel educativo, el tipo de medio de vida que tenía, si tenía vivienda fija o no, si contaba con una red de apoyo o no, si había sido víctima de otro tipo de violencia, ¿verdad? Un segundo elemento eran las características del evento que detona la migración forzada, ¿verdad? Si este evento fue un atentado directo contra la vida, si fue una agresión física, una agresión sexual, si este, la magnitud también del evento, los múltiples actores involucrados en el evento, ¿verdad? También permite definir la ruta de actuación de las instituciones, los recursos de afrontamiento que logran identificar en las mujeres, en sus familias, en sus entornos comunitarios, ¿verdad? Como bien lo señalaba Nieves, el momento, la fase del ciclo migratorio es muy importante, ¿verdad? Hay mujeres que están solicitando apoyo para iniciar el desplazamiento, ¿verdad? Tienen un día, dos días de haberse movilizado de su zona de residencia habitual o ya tienen un tiempo en situación de desplazamiento y quieren reubicarse en un espacio que les ofrezca más garantías de protección hacia su vida, ¿verdad? Interesante es que las mujeres trans no señalan quererse ir del país. Si bien es cierto hay un número importante de mujeres trans que sale, ¿verdad? De las fronteras también lo es que un número importante de ellas encuentra la muerte, víctima de trata y estas historias que registran las mujeres les genera mucha angustia por lo que la primera solicitud que ellas hacen es de apoyo para poder movilizarse internamente. Hay otro pequeño grupo que sí está solicitando poder irse. Este pequeño grupo generalmente lo hace porque ha tenido cinco o seis intentos de reubicación dentro del territorio y ha sido reubicada. Entonces no identifica más espacios que se le acabaron los departamentos, ¿verdad? Como para poder decirnos yo me puedo quedar acá. Y otro grupo es un grupo de mujeres trans retornadas. También tienen esa otra experiencia, ¿verdad? Finalmente las propias capacidades o recursos con los que las instituciones cuentan nos señalan que las necesidades de protección y de acompañamiento que la población que se desplaza forzadamente tiene supera los recursos de cualquier institución. Por lo que la clave para ellos ha sido trabajar en red. Y justamente estas nueve organizaciones con las que nosotros pudimos dialogar ofrecen servicios complementarios y se coordinan, ¿verdad? Incluso a veces una institución puede ofrecer alojamiento, pago de vivienda por tres, cuatro meses, cuando sabe que ya no puede pagarle un mes más, contacta con otra institución que puede ofrecerle el mismo tipo de acompañamiento. Generalmente lo que pueden ofrecer que no representa un costo fuera de lo que de manera general ofrecen es el tema del acompañamiento legal, la asesoría migratoria, capacitación, formación y acompañamiento psicológico. Pero vamos a ver más adelante que el acompañamiento psicológico es un servicio al que las mujeres acceden cuando quieren acceder en realidad porque se les ofrece inmediatamente. Pero lo más urgente para ellas es la satisfacción es cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de techo, de sensación de seguridad y que ya han tenido también a lo largo de sus vidas experiencias negativas con la atención psicológica que reciben porque la mayoría de atención psicológica que recibe busca más bien reorientar su identidad de género ubicando sus problemas en su identidad de género y no en las circunstancias que se detonan como producto de la expresión. ¿Qué detona el desplazamiento y en qué condiciones ocurre? Otra cosa que nosotros logramos entrever a través de los relatos de las mujeres y también de las instituciones es que la idea de migrar, la idea de desplazarse, el desarraigo se activa en el momento en que ellas deciden expresarse. La mayoría de mujeres con las que hablamos y de representantes institucionales nos señalaron que quedarse en el cantón, en la comunidad, en la colonia, en el que han crecido se convierte en un riesgo para las mujeres. Por tanto, en el momento en que ellas deciden expresar su identidad de género y empezar su transición, ¿verdad? Ven con urgencia el tener que irse. Ellas están expuestas a múltiples violencias, ¿verdad? De todas las mujeres que entrevistamos, todas han sido víctimas de abuso sexual en la niñez. Y aquí rompimos un mito que ya la literatura lo empezaba a señalar, ¿verdad? Existe el mito de que la confusión en relación con su identidad de género surge a partir de esta violación. Sin embargo, ellas tempranamente comentan haberse identificado como mujeres. Realmente, el proceso de individuación, de repensarse a sí mismas en estas mujeres trans inició muy tempranamente. Y decían, yo a los cinco o seis años sabía que era una mujer, sabía que era diferente. Y desde esa edad empiezan a activar una serie de mecanismos que les permita pasar desapercibida, ser invisibles, hasta que logran encontrar los recursos emocionales, cognitivos y económicos para poder, de una manera, dicen ellas, lo más segura posible, expresarse. Pero nos advierten que los abusadores sí logran detectarlas. Lo que como sociedad negamos e invisibilizamos, ellos lo aprovechan como una oportunidad para mantener en la impunidad sus abusos. Otro elemento que detona este desplazamiento, ¿verdad? Es la amenaza en contra de su red de apoyo. La mayoría, todas las mujeres que entrevistamos, alguien cercano fue asesinado previo a su desplazamiento. Aquí hay un costo bien importante. Si la familia decide apoyar su expresión de género, esta familia va a ser víctima de transfobia en la comunidad. Y esa experiencia puede llevar incluso a la familia completa a tener que desplazarse o a ser víctima de violencia. En ese sentido, también eso detona que tengan que irse de sus familias. Si su familia las acepta, no se pueden quedar con su familia por ese miedo. Y también nos comentan que en su entorno familiar hay una hipermasculinización, ¿verdad? Los otros hombres de la familia se sienten amenazados, y empiezan a ver este deterioro. ¿Cuáles son los actores indiscutibles? El primer actor indiscutible definitivamente son las pandillas. El tipo de violencia que ejercen contra ellas tiene un objetivo más bien instrumental. Quieren utilizarla para que cobren extorsión, para que trasladen drogas, como moneda de intercambio por favores, pero también aparece la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Es los entes del Estado que deberían de protegerlas y ofrecerles seguridad. El tipo de violencia que ellos ejercen en contra de ellas es más bien económico y sexual. Y de ahí pues tenemos a la familia y a los miembros de la comunidad. ¿Qué tipo de servicios ofrecen a las mujeres pre y post cuarentena? Definitivamente nos comentan que vieron sobrepasada su capacidad de respuesta, ¿verdad? Sobre todo por la continuidad del apoyo que las mujeres necesitaban generalmente, ¿verdad? En este tipo de situaciones les apoyan y las acompañan para desarrollar un medio de vida que les permita autonomía económica. Pero en las circunstancias de la pandemia esto no era posible, ¿verdad? Por otro lado, durante la pandemia el acceso a los servicios de salud se vio restringido por una concentración en la atención a la pandemia y el tema de la atención a otras enfermedades de salud particularmente y el VIH se vio limitado. Ya les decía múltiples carencias que aprendieron la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Y post pandemia han continuado trabajando con ellas ofreciéndoles atención en salud, desarrollo de medios de vida y formación. La segunda unidad de análisis que creo tengo tiempo de contar me dicen cómo voy si no les compartió el estudio es como una pequeña idea de lo que hemos logrado trabajar, ¿verdad? Encontramos la situación de salud de las mujeres trans en general no dista, no es distinta a la situación de salud de otras poblaciones, ¿verdad? Igual ellas tienen problemas de diabetes, de colesterol, del síndrome metabólico, ¿verdad? Sin embargo, su situación es diferente porque no acuden a los servicios de salud justamente por esta situación de estigmatización y discriminación que viven. Una de ellas nos comentaba cómo en una ocasión cuando había sido apuñalada se dirigió, la gente la llevó a una unidad de salud cuando le preguntaron el nombre le pidieron documentos e identificaron que ella era una mujer trans, se negaron a ofrecerle el servicio si no se iba a cambiar y ella iba con una apuñalada. Y por ejemplo, en el tema de la continuidad del tratamiento de VIH por la situación de desplazamiento tienen que moverse hacia otro departamento y cuando se acercan y cuando se acercan a la unidad de salud para solicitar los retrovirales con el número que las identifica le niegan el servicio. Le dicen que no, que tiene que regresar a la unidad de salud donde por costumbre la han atendido. Ellos nos señalaban que realmente fue difícil reactivar el sistema de salud para las usuarias de tratamiento de retrovirales. Durante el desplazamiento forzado también y esto es bien importante en El Salvador no hay un acompañamiento para el proceso de hormonización. En todo el país hay una sola clínica que tiene tres años de estar funcionando que acompaña este proceso. Generalmente ellos lo hacen en verdad a través de lo que otras mujeres trans les dicen de lo que miran en YouTube y eso pone en riesgo su salud. Ellas señalan experimentar mucha angustia por el desarrollo de las características sexuales secundarias. Entonces de pronto empiezan a tomar más hormonas para detener ese proceso en la adolescencia lo que las lleva a enfermar. Pero durante el proceso de desplazamiento ellas interrumpen esta hormonización y eso las afecta genera en ellas ansiedad, depresión, cambios en su estado de ánimo, depresión por experimentar retroceso en lo que ellas están valorando como un avance. otro elemento en relación con el impacto en su salud mental tiene que ver con el miedo como un factor mediador. El miedo se instala tempranamente en la vida de las mujeres trans, tempranamente a sus cinco años, seis años cuando se empiezan a percibir distintos. y el miedo se convierte en la emoción que gobierna su vida y desde ahí ellas inician la construcción de su propia identidad de género, desde ahí ellas inician la construcción de su tejido social o la de vinculación con él, ¿verdad? el mecanismo también de autoinculpación aparece como un mecanismo que legitima la violencia en la transfobia de las que son víctimas, no sé cómo voy con el tiempo, no logro ver el chat, pero, Nieves, usted me dice, Gaby, usted me dice. Un minuto, por favor, Larisa. Ok, quizás voy a avanzarme ya a las reflexiones finales, iniciales, les decimos nosotros porque estamos comenzando con esta comprensión, primero señalar que la violencia que se ejerce sobre las mujeres trans es una violencia deshumanizadora porque lo propiamente humano es nuestra capacidad de individuación, de reconocernos como individuos únicos, diferentes y especiales. Cuando a ellas se les niega la expresión de su identidad de género, se les está deshumanizando. También, ¿verdad? la importancia de señalar la responsabilidad del Estado en los procesos de deshumanización de las mujeres trans, con independencia del tipo de violencia, del actor que la cometa, de la magnitud que tenga, esto solo es posible porque hay un Estado que posibilita la impunidad y no les ofrece la protección requerida. Finalmente, ¿verdad? Aquí creo que se me quedó uno. La urgencia de desmontar las prácticas de atención en salud mental sesgadas por la cis-heteronormatividad, ¿verdad? Acá debemos avanzar a un sistema de salud sin sesgos y sin visiones patologizadas. Si bien es cierto, hemos visto avances, ¿verdad? Tanto en el CIE-10 o ya 11, ¿verdad? Y en el DSM es una tarea que todavía debemos, ¿verdad? Como psicólogos, como profesionales de la salud mental y del área de la psicología cambiar, modificar. Me quedo hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Larisa. Escucho y me cuestiono lo difícil y doloroso cuando hacemos estos análisis y cruces de información en estas categorías que nos dan como margen para reflexionar si hay más violencia o menos violencia. Lo cierto es que hay este estereotipo y esta conceptualización que nos van marcando cómo es que este desplazamiento se va enmarcando en una agresión intencionada dependiendo de este estereotipo, de esta visión, de esta etapa de desarrollo, si son hombres, si son mujeres, si son niñas, si son niños o adolescentes. Es complejo. Sin embargo, nos invitas a reflexionar y a hacer una serie de cuestionamientos hacia dónde podemos apoyar y generar modelos de atención. Muchas gracias. Y bueno, cedo la palabra a Graciela Polanco y a María Vidal si nos apoyan, nos comparten su modelo también de trabajo. Muchas gracias. Graciela, gusto en verte. Gracias, Gaby. Gracias. Qué gusto compartir y coincidir ahora en otro espacio. Pues bueno, muchas gracias por invitarnos a presentar. Muchas gracias. Vamos a hacer la presentación, María y yo. Es un modelo que hemos trabajado junto con otras colegas, la doctora Kari Rositas también y Marta Landy. Vamos a hacer una presentación. El modelo se llama Modelo de Intervención Psicosocial para Mujeres Migrantes y bueno, pues es un modelo que hemos publicado en el libro de Salud Emocional para Mujeres Migrantes. Pero antes de hablar acerca de este modelo, pues queremos hacer una breve historia de, como les decíamos, María y yo pertenecemos pues al grupo del Servicio Jesuita Migrante Cana desde el 2005 aproximadamente, en donde fuimos ambas y de manera separada a participar en el Diplomado Pastoral de Migrantes en Veracruz y bueno, pues ahí empezamos a darnos cuenta de tanta necesidad en el apoyo emocional a las comunidades de origen principalmente en esta área de México en Veracruz, ¿no? Y ahí, bueno, pues empezamos a platicar y a revisar cómo podríamos apoyar estas comunidades. Posteriormente, pues el Servicio Jesuita empieza a desarrollar el primer programa de Mujer y Familia Migrante, grupos de autoayuda donde nosotras empezamos a participar como consultoras, como asesoras al Servicio Jesuita y empezamos a construir junto con ellas este modelo. Para que en 2013 y 2019 lo empezamos a sistematizar y a llevar a cabo grupos de autoayuda, pero ya con mujeres que estaban en comunidades de destino que es Chicago, junto con estudiantes de psicología de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y fue a partir de ahí que este modelo se fue consolidando y madurando para posteriormente llegar a su publicación en 2021 con el grupo, con el libro de salud emocional para mujeres migrantes. Este libro, pues somos cuatro autoras académicas de la Universidad de Loyola, Chicago y de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También la doctora Kari Rositas de Catholic Charities en ese momento, junto con 150 estudiantes más o menos a lo largo de 10 años que nos ayudaban a sistematizar y hacer réplicas de este modelo hasta que llegamos pues a la publicación de este libro que es un manual en donde tenemos el modelo. María, no sé si quieres compartir un poco esta parte de la historia y cómo es que actualmente hay una gran necesidad de atención en español. muchas gracias. Yo voy a dar un poquito de contexto de por qué hemos desarrollado este programa o este modelo en los Estados Unidos. Entonces, Graciela va a regresar a explicar un poco más del modelo. La migración puede contribuir a las vulnerabilidades de salud mental. En general, las comunidades de migrantes muestran una vulnerabilidad de salud mental muy parecida a la población en general, pero enfrentan disparidades tanto en el acceso como la calidad del tratamiento que reciben. Sin embargo, cierta literatura indica que el proceso de migración crea vulnerabilidades adicionales de salud mental durante las diferentes etapas de la experiencia migratoria según la naturaleza de la migración. Si bien la migración puede presentar una oportunidad de mejorar las circunstancias de vida, también plantea una serie de riegos antes y durante y después de la migración. Los riegos antes de migrar pueden incluir violencia estructural como la pobreza extrema o violencia directa debido a conflictos armados, crimen organizado, por ejemplo. En tránsito, podrían experimentar un viaje peligroso que puede incluir extorsión, asalto, hambre, detención, deportación y separación de familias. Los factores estresantes posterior a la migración pueden incluir estrés aculturativo o reacciones de estrés relacionado con el ajuste físico, psicológico, espiritual, social, lingüístico y familiar que experimentan los migrantes a medida a su adaptación a un nuevo contexto. Si un inmigrante necesita apoyo de salud mental, existen muchas barreras para acceder a los servicios pertenentes en los Estados Unidos. Entre los más citados en la investigación se encuentran, uno, el costo y falta de cobertura de segura, dos, falta de profesionistas de salud mental que tengan conocimiento lingüístico y culturales relevantes, y trae el estigma cultural y falta de conocimiento sobre salud mental. Yo voy a discutir brevemente esto como contexto para el modelo que presentará Caraciela. La falta de acceso a los servicios a salud mental es un obstáculo grave. Si bien el acceso a los servicios ha mejorado constantemente para la población estadounidense en general durante la última década, se ha habido menos mejores en acceso para las poblaciones minoritarias, incluyendo migrantes, a lo que ha ampliado aún más las disparidades étnicas y raciales. Esta falta de acceso a servicios de salud mental para migrantes se debe a varias razones. Uno es la falta de cobertura de seguro. En los Estados Unidos, más de mitad de todo lo gasto de salud mental y casi tres cuartas partes de los fondos para el tratamiento del uso de sustancias provienen de programas públicos como Medicare y Medicaid. Estos son programas patricionados por el gobierno federal y estatal que en su mayor parte excluyen a migrantes indocumentados, también solicitantes de asilo e incluso muchos migrantes autorizados con residencia permanente. Otro tercio de los gastos de servicios salud mental lo pagan los seguros privados o programas de seguros patricionados por el empleador. Desafortunadamente, la mayoría de los migrantes se concentran en sectores industriales o contextos laborales que no ofrecen seguros. Un estudio reciente del Kaiser Institute indica que uno de cada cuatro migrantes autorizados y casi mitad de los inmigrantes indocumentados no estaban asegurados en comparación a menos del 8% de los ciudadanos estadounidenses. Esa es una barrera grande. Otra barrera es la falta de profesionales de salud mental que hablan español. La mayoría de servicios de salud mental en los Estados Unidos son brindados por trabajadores sociales clínicos seguidos por psicólogos. A pesar de los grandes porcentajes de inmigrantes latinos menos de 6% de psicólogos estadounidenses pueden brindar servicios en español y alrededor de 12% de los trabajadores sociales son latinos pero no todos hablan español. Esto resulta en una larga lista de esperas en organizaciones que ofrecen servicios en español y muchas veces tienen que viajar lejos de su comunidad para ceder servicios de salud mental en español. Ya casi termino otra barrera es que los inmigrantes latinos acceden para el apoyo de salud mental es que han identificado en investigaciones anteriores incluyen la vergüenza y estigma asociado con problemas de salud mental y la búsqueda de ayuda en algunas comunidades de inmigrantes y también falta de conocimiento sobre los servicios y cómo acceder a ellos. En resumen, la falta de profesionales con conocimiento culturales y migratorios para atender a las circunstancias únicas de salud emocional de los inmigrantes es otra barrera más. Además, la falta de modelos de apoyo de la salud mental que sean culturalmente relevantes y aprovechen algunas de las fortalezas y recursos de la comunidad inmigrante aumentan aún más este problema y pierden oportunidades para mejorar el bienestar de inmigrantes. Debido a estas barreras y la gran necesidad de servicios de apoyo de salud mental clínico y no clínicos identificado en la comunidad de inmigrantes latinos en Chicago, el modelo que Graciela va a describir ha sido implementado para apoyar la salud emocional de inmigrantes comenzando con las mujeres. Este modelo ofrece una opción que es fácilmente accesible gratis y cultural y lingüísticamente relevante para la población de inmigrantes y se basa en las fortalezas de la comunidad. Ahora Graciela puede seguir describiendo un poco el modelo. Muy bien, gracias María. Podemos decir que este modelo pues además de que es en español de que decíamos que es culturalmente adaptable, es flexible su metodología y se puede utilizar también con otros grupos migrantes, se genera un espacio de confianza, de reflexión personal y colectiva y empodera y genera resiliencia en estas mujeres. además otra característica que tiene este modelo es que genera promotoras mujeres de la propia comunidad. las personas que coordinan que moderan este modelo son señoras de la propia comunidad. Además, algo que pues ha sido una característica del modelo es que contribuye en la formación de estudiantes universitarios. Hemos tenido pues el gusto el honor de tener 175 estudiantes psicólogos que ha recibido Loyola Chicago en donde se han formado en el modelo y les decimos que si se sensibilizan ante el fenómeno de la migración generan un pensamiento crítico con justicia social y responsabilidad social en este fenómeno migratorio. Otras características es que a las mujeres participantes se pues brindan herramientas psicosociales como es pues una sensibilidad al propio fenómeno que ellas viven los costos que ha tenido el que ellas hayan dejado su casa de origen los costos de la migración el manejo de las emociones la aculturación el duelo de la migración la autoestima empoderamiento asertividad la comunicación familiar la vinculación y las diferencias de las familias migrantes la resolución de los conflictos en estas familias detención deportación violencia de género entre otras este modelo bueno pues tiene una fundamentación teórica está vinculado a las temáticas de bienestar emocional resiliencia aprendizaje de servicio y de la pedagogía ignaciana y psicología comunitaria la psicología la pedagogía ignaciana bueno pues tiene su formación en la parte del contexto en donde hay una experiencia propia una reflexión acerca de esta vivencia y una evaluación del modelo ¿no? este modelo pues está conformado no solamente por la la pedagogía ignaciana sino también construido por la comunidad y con ejes ejes transversales como son perdón es que estoy compartiendo de responsabilidad y justicia social y de ética profesional que generan un todo todo se da al mismo tiempo ¿no? esta experiencia esta reflexión esta acción evaluación participa la comunidad al mismo tiempo hay un análisis y reflexión de la justicia y responsabilidad social y la ética profesional ahora algo importante que hemos estado viendo es el trabajo articulado ¿no? la vinculación entre las organizaciones sociales el consulado en las ciudades de Estados Unidos el trabajo de vinculación con las universidades y la representación de los gobiernos nos hemos dado cuenta que si no es un trabajo en conjunto en vinculación pues es un trabajo que no genera el éxito que tendría que ser hemos llevado train the trainers en donde hemos estado formando promotoras semillas en este modelo para generar una réplica del modelo del programa dentro de la comunidad y posteriormente generar una evaluación del éxito de este programa aquí hay algunas fotos de estos entrenamientos y de la evaluación de las promotoras comunitarias y bueno ¿dónde estamos hoy en día? en 2023 hemos generado alrededor de 34 la formación de 34 señoras promotoras semilla que son las generadoras de grupos GDA al mismo tiempo cada una de ellas generarán la réplica de este modelo en las comunidades y les estamos dando un seguimiento y una evaluación del modelo para poder mejorarlo fortalecerlo y poder sacar en el 2024 una segunda edición en donde tendremos nuevos temas que las han sido parte de esta evaluación y de este seguimiento como resultado de esta evaluación y seguimiento en donde se fortalecerá este manual está por salir en el 2024 al inicio del 2024 el libro que tenemos de salud emocional pero en inglés y también también estamos trabajando en el libro de salud emocional para hombres migrantes en español va a ser entonces bueno pues eso es en lo que estamos trabajando y pues les agradezco mucho el escucharnos muchas gracias Graciela gracias también a María por la participación y el esclarecimiento del modelo que me parece que si nos percatamos los tres modelos de intervención y de trabajo han hablado de cómo es que no solamente se ve la salud mental de una persona o de un sistema familiar sino de cómo es este conglomerado de sus sistemas que van ayudando y van fortaleciendo si se consideran si se visualizan si se toman en cuenta y esto último que nos han referido el trabajo de Graciela y de María si se generan esos puentes no podemos hablar de migración solamente analizando y reflexionando esta trayectoria migratoria si no hacemos estos cortes estos ejes transversales desde dónde vamos a trabajar y cómo los vamos a entender me parece un trabajo muy enriquecedor todo lo que han expuesto el día de hoy y me gustaría dar también pie a que le puedan hacer preguntas y que podamos responder y que ustedes como expertas en cada uno de estos modelos puedan también responder de acuerdo a su experiencia y el trabajo que han realizado si les parece no sé si quieras comentar algo Guillermo no muy bien también igual que tú quedo muy emocionado de bueno y digamos con inquietudes de conocer un poco más como alguien digamos ajeno a la psicología pero con interés en el tema de salud mental inmigraciones si quieres si te parece Gabriela puedo quizá comenzar leyendo algunas de las preguntas que ya nos hicieron en el chat tenemos dos entonces quizá puedo comenzar por ahí no sé también si tú Gabriela quieres reaccionar con algunas cuestiones y de ahí le damos la palabra a las panelistas entonces aquí hay una pregunta de un asistente anónimo que me parece es sobre todo para Larisa pero que siéntanse con libertad de comentar Nieves María o Graciela dice la nueva política del presidente Bukele en torno a las pandillas o los pandilleros ¿ha tenido algún impacto positivo sobre la situación de las mujeres trans o me imagino que sobre todo en relación a potenciales migrantes ¿no? o de este colectivo en particular entonces es una primera pregunta de alguien que asiste que la plantea de manera anónima en segundo lugar está por ahí María Pérez que también para el caso de El Salvador dice que si es posible compartir el informe de políticas públicas que se mencionó como una propuesta no estoy seguro a qué parte se refiere pero a lo mejor Larisa sí lo sabe y bueno adelante Gabriela pues no sé si Larisa quieras contestar sí bueno la segunda que es más corta ¿verdad? ya compartí en el chat que tenemos con los organizadores del webinar el link en donde pueden encontrar en la página web de CLAPSO la propuesta que se hizo sobre políticas públicas en relación con la segunda pregunta la migración en El Salvador ha respondido a diferentes factores ¿verdad? definitivamente en las últimas décadas el accionar de las pandillas ha sido un factor detonante sobre todo en población que no tiene un proyecto de vida migratoria hay población que no 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 tiene su imaginario irse del país ¿verdad? y es producto de la renta que se ven de ese riesgo que corre su medio de vida ¿verdad? que ha tenido que emigrar en relación con ese tipo de migración la actual política parece estar influyendo de una manera positiva si nosotros vamos hoy día a las comunidades vamos a encontrar otra vez a la señora vendiendo atol vendiendo churros haciendo panes ¿verdad? porque esa amenaza cotidiana ¿verdad? se ha visto reducida ahora en el caso de las mujeres trans y de la población GLBTI en general que fue objeto de este estudio los casos que se reportan todos se producen en el periodo de esta de esta legislatura ¿verdad? o sea todo se produce en el periodo del presidente y de esta nueva visión del combate ante las pandillas o sea las mujeres que nosotros entrevistamos el año pasado en septiembre se encontraban huyendo producto del accionar de las pandillas ya con el régimen que actualmente vive el país ¿verdad? entonces lo que intuimos es que a pesar de los esfuerzos por combatir el accionar de las pandillas todavía su presencia en los territorios es bastante fuerte ¿verdad? recordemos que estamos frente a crimen organizado y que efectivamente aún cuando hayan capturas se debilita la estructura pero la estructura como tal todavía está operando y ese temor fundado en las mujeres y en la población pues llevará un tiempo entonces todavía como población continuamos actuando en relación a esa experiencia de década ¿verdad? entonces habrá que ir con más detalle viendo cómo los flujos migratorios internos y externos también se van modificando Larisa no vemos el link ¿podrías copiarlo otra vez en el chat por favor? en el chat abierto para todo el público si eres tan amable sí o te apoyamos donde lo compartas te apoyamos ahí está ya lo está poniendo gracias ok me gustaría hacer una pregunta para que cada una de ustedes desde su experiencia y modelos pudieran compartirnos su experiencia y la pregunta y la pregunta en lo que se animan nuestros participantes y asistentes que están invitados para hacer todas las preguntas que ustedes tengan de curiosidad de confirmación de datos importantes de referencias lo que ustedes quieran preguntar adelante me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes ¿cuáles han sido las dificultades que han tenido para estabilizar esta homeostasis de salud mental en la población que ustedes están trabajando? ¿qué dificultades con qué dificultades ustedes se tienen que afrentar a lo mejor institucionales a lo mejor individuales a lo mejor con los psicólogos las psicólogas con qué dificultades ustedes se enfrentan para generar esa homeostasis de estabilidad en salud mental quien quiera compartir su experiencia puede abrir su micrófono adelante gracias gracias Gaby bueno pues yo creo que una de las dificultades que hemos tenido de que las señoras y de generar los grupos es la cuestión cultural el que las las mujeres acepten el asistir al cuidado de su salud mental vivimos en una cultura pues machista en el que pues no es bien visto el asistir el que el hombre le permita asistir entonces estas cuestiones que puedan boicotearse dentro de la casa para que ellas asistan a grupos de autoayuda es principalmente por parte las organizaciones y las instituciones no creo que saben conocen y atienden la necesidad de la atención psicológica y al conocer el modelo que es culturalmente empático que es en español que es flexible que no hay ningún recurso en el que se gaste han sido abiertos a las organizaciones las agencias el consulado a generar estos grupos para que se acerquen las mujeres entonces más bien es una cuestión cultural de hacer conciencia de la necesidad de la atención emocional yo iba a agregar un poquito más otra cosa dificultad que hemos tenido un poco es que estos grupos son como grupo psicoeducativo y de autoayuda y en algunos de los grupos han encontrado algunos bueno hemos sido muy claro que no es un grupo de terapia pero hemos encontrado algunas mujeres que tienen necesidad de un tratamiento más profesional entonces es darle apoyo a las promotoras pero entonces con ello canalizar a esas mujeres en otro programa que le pueden dar como servicios más intensivos gracias Graciela y María Larisa si yo voy a aprovechar el espacio porque yo tenía una consulta para Graciela y para María verdad porque en la línea del tiempo que nos presentaron hay una evaluación del programa entonces conocer cuáles han sido esos resultados que han obtenido en la evaluación de cuántas sesiones es la metodología porque entiendo que es para trabajar con mujeres que están insertándose en el lugar de destino verdad y creo que también sería interesante las que retornan verdad o sea si esta misma metodología nos pudiera aportar para acompañar esos procesos de retorno esa era una una inquietud que tenía y también el link del documento si está en línea son 18 temas es una metodología de un grupo de autoayuda donde se forma la propia promotora como decía mujeres de la propia comunidad en donde ella prepara la temática está en el manual y son 18 sesiones y las cuales son sesiones alrededor de dos horas hora y media nosotros sugerimos que sea un día a la semana durante 18 sesiones en donde hay un inicio una sesión inicial en donde se les explica a las participantes que es el grupo de autoayuda y como es el trabajo y hay una sesión de cierre al final a los 18 días no sé si respondo tu tu pregunta si solo con el tema de evaluación como si está dirigida principalmente este libro cuando lo cambia cuando nosotros lo modificamos lo modificamos para las mujeres migrantes en comunidades de destino el que se inició con el servicio jesuita migrantes fue en comunidades de origen que fue en veracruz y este fue una modificación y una adaptación y un agregar nuevas temáticas y demás pero a comunidades de destino y es principalmente se ha llevado a cabo en chicago y bueno pues lo lo han apropiado organizaciones como el el arzobispado el consulado otra organización rincon family services que están llevando a este modelo dentro de sus centros de welcoming center sus centros de comunitarios y la evaluación estamos actualmente precisamente 2023 en la evaluación de estos grupos de autoayuda en donde han salido pues nuevos temas en donde las mujeres sugieren nuevas temáticas que son las que vamos a incorporar en el nuevo libro en la segunda edición quizá María tú quieres comentar algo más sobre la evaluación solo que bueno como dice Graciela hemos empezado la evaluación tuvimos una sesión en Loyola de como tres o cuatro horas que tuvimos grupo focal o entrevista grupal con las promotoras y también con participantes de los diferentes grupos de autoayuda que han llevado a cabo en las diferentes parroquias y también hicimos una encuesta en línea y ahora estamos en el proceso de analizar los resultados de esas entrevistas y también de las encuestas en línea muchas gracias muchas gracias Nieves quisieras comentar algo en tu modelo sí yo me quedaba aquí en la reflexión de las dificultades y dentro de la reflexión de las dificultades creo que coincido también con lo que decía Graciela de cómo no no necesariamente las personas dan la importancia necesaria a lo que es la salud mental ¿no? al estar bien que era lo que estábamos diciendo antes el estar bien va a hacer que se faciliten el cómo resolver otro tipo de situaciones y necesidades entonces anotaba eso y de hecho lo vinculo en cierta medida con otra dificultad que yo siempre con la que siempre ha habido que estar conversando por no decir discutiendo ¿por qué? pongo aquí hasta dónde se vincula este apoyo a la salud mental a otra serie de beneficios y digo esto porque muchas veces es bueno vienes pero se paga el transporte pero al pagar el transporte yo sé que ese día voy a poder resolver otra serie de situaciones hay el espacio por ejemplo los grupos de apoyo los grupos de autoayuda dependiendo del nombre que queramos utilizar digamos hay una a lo mejor hay una pequeña comida ¿no? un break ¿hasta dónde? o hay un apoyo legal o hay es decir el propio espacio de salud mental para mí debería ser una motivación intrínseca y una recompensa intrínseca y digo esto con toda la terminología psicológica que eso significa pero cuando empiezan a ver otras recompensas extrínsecas y externas no sé hasta dónde las personas logran comprometerse con su propio proceso es siempre una discusión ¿verdad? ahora que en el modelo aparecía la parte ética para mí siempre es un motivo de decir bueno hasta que hay es decir que luego se logra que el hecho que las personas lleguen al espacio pero sí tener mucha claridad que no todas llegan por una voluntad expresa sino quizás por esos beneficios secundarios y eso lastima un poco el propio proceso emocional o psicológico o psicosocial no sé ¿verdad? eso siempre para mí ha sido algo que me genera ruido y que creo que siempre hay que pensar ese es uno y el otro pues definitivamente debería de haber un fortalecimiento de este tipo de programas por parte del Estado pero nuevamente también pues hemos acabamos de escuchar como eso es difícil y no existen o no se le está dando la atención necesaria y quizás hablando de esto respondo un poco a una pregunta que veía por acá y es cómo poder a ver si la si la veía bueno cómo cómo poder te puedo ayudar Miebe si quieres es la que habla sobre cómo poder atender desde lo psicosocial cuando existen las necesidades básicas no cubiertas como alimentación vestimenta entonces en relación a ello también ¿verdad? es otro o sea ayudamos porque queremos cubrir que primero pues las personas tengan este pequeño break esta pequeña comida porque sin comida pues al final nosotros decimos te truena la panza ¿verdad? entonces no estás realmente en lo que tienes que estar y pero de otro lado si soy de la idea y de hecho pues muchas de las personas con las que con las que he trabajado para las que he trabajado los propios procesos de salud mental van ayudando a que logren oportunidades para poder fortalecer su capacidad económica o para poder vincularse con otras redes vincularse con otras personas y resolver esas necesidades básicas entonces ¿qué diría yo? ¿cómo puntos de resiliencia etcétera? va a tener más capacidad para poder resolver esas necesidades básicas por otro lado yo le voy a querer apoyar un poco yo la organización vamos a querer apoyar un poco pero siempre medir ese equilibrio ¿no? hay algo también ahora que tocamos este punto yo por ejemplo cuando trabajo desde lo legal yo trabajo mucho lógico jurídico cuando trabajo lo legal pido que estén como muy separados ¿no? para que la gente tenga claro ¿cuándo va el legal y cuándo va lo psicosocial? porque si se mezclan las actividades a veces creo que la gente va más a lo legal que es lo que realmente necesita y deja más atrás los psicosociales también es como un ejemplo de cómo trabajar entonces bueno pues vinculaba esto ¿no? o sea hasta donde pues no damos el peso necesario a la salud mental y esto también luego pues va conectándose con cómo cubro otras necesidades que poder hacer y decía pues los propios programas del Estado que no ayudan mucho bien pues gracias si Gabriela si quieres recupero por favor algunas algunas de las preguntas en línea a ver voy en orden creo que también esto esto también es un poco dirigido a nieve sobre todo dice en el cuidado de la salud y emocional del equipo digamos de quienes cuidan o sea de quienes dice toda vez que en el acompañamiento interacción y abordaje de casos realizamos contenciones qué opinión le merece el respeto para el cuidado de la salud mental y emocional del equipo que provee la atención me imagino y bueno creo que de alguna manera también ha hecho referencia a esto y bueno que gracias por transmitirnos su conocimiento y felicitaciones por el trabajo también esa pregunta es de Gloria Plata y luego también tenemos a Alejandro Olayo que nos acompaña de Boston College que dice a Nieves qué tipo de adecuaciones se necesitan al modelo para ser efectivo en diferentes puntos geográficos y también cuando escuchaba un poco también lo que decían Graciela y María me estaba acordando que por ahí va de la pena también tener en cuenta cómo hay modelos de atención para las diferentes dimensiones de la movilidad y por ahí recomendar un texto de alguien que nos acompañe en la audiencia de un estudiante de doctorado en psicología en la Universidad de Notre Dame de Caterina Gargano en la que ella recopila evidencia de 10 países en tránsito acerca de digamos el debate entre una atención muy estratégica que puede ser corta y no la de más largo plazo y finalmente dice por aquí una persona anónima ante la actual situación de precariedad que viven las personas en contexto de movilidad forzada en el sur de México y la falta de recursos para atención bueno esto ya lo recontestó Nieves ¿qué necesidades básicas y estrategias puede haber que sean viables en la atención psicosocial? y por ahí un comentario de Iriais Juárez de la Universidad Iberoamericana de León dice muy importante lo que dice Nieves ¿qué mueve asistir a las personas? entonces bueno con estas preguntas quizá adelante quienes quieran tomar la palabra reaccionar hacemos una ronda de respuestas y por ahí nos va a ayudar a cerrar Gabriela y vamos cerrando adelante quien guste pues yo diría aquí aludiendo a esta de cuidado emocional que lo mencionaba yo antes y es que yo siempre planteo que quienes trabajamos en esto somos la herramienta principal de trabajo es decir cómo tenemos que estar una persona que trabaja en un banco una persona que trabaja computadora o a lo mejor en labores de investigación que no tienen que ver con el contacto con personas yo creo que no tienen la importancia que tenemos nosotras nosotros lo que decimos cómo lo decimos en qué momento lo decimos todo eso va a ser importantísimo y sabemos que la forma de relacionarnos con otras y otros va a depender de cómo yo estoy emocionalmente o sea si tengo problemas en casa y no los he trabajado si lo que me están contando me está conmoviendo mucho me conecta con una experiencia personal entonces al ser nosotras y nosotros una herramienta principal de trabajo yo digo que somos como un instrumento y tenemos que estar constantemente afinadas o afinados nos tenemos que estar revisando cómo estoy qué es lo que me está conectando y si tenemos una alta responsabilidad en cuidarnos en cuidarnos primero colectivamente o sea como equipo que es lo que me está pensando tanto como equipo como en relación a lo que trabajo como de otro lado de forma personal yo digo yo digo que el cuidado y ahí es el autocuidado porque hay alguna distinción entre cuidado emocional y autocuidado cuidado emocional es una responsabilidad institucional organizativa y el autocuidado es mi responsabilidad entonces cuando favorecemos el autocuidado para mí es responsabilidad no es una acción egoísta de que yo me tomo mi tiempo sino que es responsabilidad porque tengo que estar bien para poder hacer mi trabajo frente a las y los demás entonces bueno yo soy una total defensora de ello yo digamos yo sí trabajo el cuidado emocional de equipos de diferentes formas con varios modelos uno de ellos es el modelo de supervisión psicosocial en el en el ámbito organizativo y como digo yo creo que es alto grado de responsabilidad entonces pues diría diría esto reaccionando aquí a esta parte del del cuidado emocional sí yo solo quería aportar verdad con cuando empezamos a trabajar en salud mental y quienes trabajamos en salud mental yo creo que todos los profesionales trabajamos en salud mental y empezamos a trabajar la salud mental del otro y de nosotros cuando establecemos relaciones en las que reconocemos la humanidad y la dignidad del otro entonces es muy posible que las personas con quienes nosotros trabajemos en estas circunstancias de tránsito verdad no tengan el tiempo para hacer una terapia o para asistir a un grupo pero la calidad con la que cada operador que le recibe entabla y construye ese vínculo lo dignifica y en la medida en que estamos dignificando al otro estamos reparando y ofreciendo una atención psicosocial que genera un bienestar creo que desde ese momento por eso es tan importante también lo que Nieves señala o sea todos los que están inmersos la secretaria la persona que hace el aseo verdad que a veces son quienes realmente terminan conociendo toda la historia de la persona que va a llegar ese momento verdad en cómo vamos entablando esas relaciones y ofreciendo al otro la oportunidad de ser escuchado de una manera activa de ser contenido de sentirse valiosa de sentirse valioso desde ahí estamos contribuyendo a potenciar ese bienestar esa salud mental en el otro entonces desde este mismo enfoque psicosocial que planteamos al principio verdad cómo reconstruimos nuestra capacidad de vincularnos de una manera positiva en todos los momentos que interactuamos con otros verdad y ahí sin duda el cuidar de nosotros mismos de nuestra propia salud mental de estar conscientes de nuestras emociones verdad que se van generando a través de los procesos de atención es clave eso quería aportar nada más para cerrar yo sí quisiera pues como resaltar que todos los modelos de intervención psicosocial se tenga en cuenta la cultura la cultura de la persona con la a la que se realiza la intervención y el respeto a su cultura lo más posible ¿para qué? para que este proceso de estrés por aculturación también baje ¿no? y entonces podamos trabajar gracias 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 Graciela por ahí Alejandro me comentaba que sería importante dar la referencia al artículo que mencioné ya lo puse ahí en una de las respuestas aquí comparto muy rápidamente la pantalla del documento al que me refiero que es una evaluación muy interesante sobre el contexto de tránsito y salud mental en Europa pero que tengo entendido eso puede haber como dice Graciela un poco en función de los intereses de las capacidades algunos ajustes en función de cada contexto geográfico y cultural muy bien ¿alguien más? o Gabriela ¿quieres tomar la palabra e ir cerrando? sí hice una pregunta de dificultades y me gustaría que hiciéramos una última ronda muy concreta hablando de las bondades que ha tenido su modelo de trabajo e intervención si bien es cierto que por ejemplo en el caso de Larisa están haciendo como todo un análisis muy específico de una población muy específica de todos me parece muy aportativo lo que ustedes nos puedan compartir desde su experiencia ¿cuáles serían las tres o cuatro principales bondades que ha tenido su modelo? lo que me queda claro es que independientemente del camino en el que nos encontremos en el contexto en el que estemos trabajando estamos aportando y estamos dejando este caminito para todos los estudiantes para todos nuestros colaboradores para los colegas que vienen atrás entonces ¿cuáles serían estas bondades que ustedes puedan compartirnos que han recogido desde su experiencia en su trabajo hasta este momento? A ver pues yo yo sí consideraría que el modelo que hemos estado trabajando es un modelo pues culturalmente competente ¿no? es un modelo que se adapta no solamente está dirigido y está hecho principalmente para la población mexicana en Chicago en Estados Unidos sin embargo es un modelo flexible que permite la modificación hoy en día este modelo nos lo pidieron se acercó la comunidad venezolana para que está llegando a la ciudad de Chicago para preguntarnos si podían utilizar este modelo y replicarlo y lo están adecuando con la cultura venezolana entonces aquí es un ejemplo de cómo es culturalmente competente flexible y que es necesario estas adecuaciones para que sea mucho más efectivo para la salud mental de las personas ¿no? por lo tanto es replicable es psicoeducativo ¿no? ayuda aprende la gente y también previene de otras situaciones es porque las personas se sienten empáticas ¿no? y hay una cuestión de psicoeducación también y genera confianza empatía y sensibilidad en las personas que están en estos grupos de autoayuda creo que serían como las características y como académica tengo que volver a resaltar que también en nuestros estudiantes ha sido un éxito en la formación con estudiantes universitarios tenemos el gusto que hemos sido reconocidos por este modelo dentro del sistema jesuita dentro de una de las mejores materias que cursan los estudiantes de la Ibero de psicología en Loyola Chicago con la doctora María Vidal en Social Work hemos tenido este reconocimiento porque los estudiantes aprenden a utilizar este modelo y ha sido todo un éxito ¿no? entonces bueno pues estamos muy contentas del éxito que hemos tenido esperemos muy pronto podamos publicar el artículo con los resultados y bueno pues el libro ha sido un éxito también en su venta gracias 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 Nieves yo he anotado tres la primera es devolver la capacidad de soñar y lograr los sueños ¿no? que es algo que se pierde en este tipo de experiencias y de situaciones la segunda es la capacidad de construir lazos y redes con otras personas que han vivido situaciones similares o con personas que son afines y la tercera es la conexión con otras y otros que es algo que también después de vivir experiencias difíciles experiencias dolorosas queda muy lastimado entonces recuperar esa capacidad de conexión y de conexión desde la solidaridad y el apoyo y no conexión desde la emergencia y la urgencia es algo que bueno me parece muy valioso así que esas tres muchas gracias Clarisa bueno yo en base a estas experiencias revisadas valoró que un elemento clave ha sido la coordinación interinstitucional este aprender a trabajar en red temas tan sensibles ¿verdad? y que hay mucho celo de las instituciones por las poblaciones que atienden y la vulnerabilidad que enfrentan sin embargo el facilitar los tránsitos los diferentes servicios solo ha sido posible en la medida que las instituciones también se han abierto a la posibilidad de dialogar entre ellas y generar mecanismos de actuación conjuntas creo hacer una práctica importante también les ha llevado a modificar su cultura organizacional en relación a la misma como visión que en relación al género tienen ellos nos comentaban como ha sido un desafío ¿verdad? ofrecer atención a esta población sin prejuicio sin estigmatización y estar abiertas y abiertos todo el personal todo el equipo a releerse a reconocer sus propias las emociones que les generan ¿verdad? porque no se trata de decir ah sí los vamos a recibir vamos a trabajar con ellos es un ejercicio que tiene que ser consciente y respetuoso para todos los involucrados creo que estas intervenciones con poblaciones que también sufren ¿verdad? requieren esos ejercicios institucionales para repensarse otra práctica que ha sido importante para ellos y que está en concordancia con el trabajo que Graciela y María realizan tiene que ver con los grupos de autoayuda y cómo ellas se van consolidando en una red también con independencia y la suficiente capacidad de agencia sin que estén mediando las instituciones porque las instituciones podrán en la medida en que tengan proyectos en que tengan financiamiento pero cómo se va construyendo esa capacidad instalada en los grupos para que vayan asumiendo la responsabilidad sobre su propio colectivo sobre su propia comunidad ¿verdad? con independencia de esta otra presencia ¿verdad? creo que el soporte inicial que se puede ofrecer es fundamental pero también cómo se les va empoderando y estas intervenciones que utilizan los grupos de autoayuda han sido muy valiosas y creo que el otro elemento ¿verdad? en estos procesos de intervención es la formación sobre todo la formación en derechos humanos ¿verdad? la formación en reconocimiento de las emociones es porque esta formación se convierte en un preámbulo para que ellas busquen de una manera autónoma los servicios de salud mental entonces aunque la formación no es para ofrecer salud mental la formación les permite conectar con sus emociones con sus pensamientos reflexionar sobre sus acciones y a partir de ahí buscar estos espacios en los que puedan de manera individual o colectiva trabajar las propias experiencias de sufrimiento que han vivido yo quería agregar algo te iba a dar la palabra María te la iba a dar adelante María por favor no pero algo parecido o el mismo tema de lo que estaba diciendo Larissa para mí lo que me ha sido más impresionante de la experiencia que hemos tenido nosotros con los grupos con las mujeres aquí en Chicago es ver la confianza el aumento en confianza y capacidad que hemos visto entre las promotoras ha sido súper impresionante y también el compromiso que cada una de ellas tiene con su propia curación y deseo de continuar que nos están pidiendo que si podemos hacer que no terminar con las 18 sesiones que hay que agregar más y identificaron más temas y también lo que hemos visto como la solidaridad que han generado entre ellas y un compromiso para apoyar a otras promotoras en desarrollar estos grupos de autoayuda en sus parroquias muchas gracias María y bueno yo quisiera agregar a todo lo que ustedes han dicho que la salud mental me parece y si no ustedes por favor corríjanme la salud mental con todas las definiciones que compartieron y que nos han compartido los modelos prácticamente es una posibilidad una necesidad pero también es cierto que depende mucho la mirada en donde estemos puestas si vamos a hablar de esa salud mental de la piel hacia adentro lo que está pensando lo que está diciendo desde dónde es la historia por qué la salud mental llega en esta transición de migrar dónde estaba antes esa salud mental de esa persona de esa mujer de ese hombre de ese niño de esa niña de ese adolescente y en ese sentido también hablar de la piel hacia afuera todo esto que nos han compartido de cómo hay estos modelos en donde se ve la cultura donde se ve la institución donde se da un acompañamiento y no tan solo nada más estas mujeres que investigan sino cómo hacen que la comunidad sea la que acoja la que salve la que promueva esta salud no las que están investigando nada más y se vuelve entonces esta réplica de promotores donde todos podemos apoyar incidir precisamente para promover la salud mental a mí me parece muy interesante importante recalcar que la salud mental también la promovemos nosotras mismas cuando estamos insertas en este tipo de población también necesitamos apoyo emocional también necesitamos estar filtrando todas estas historias escuchaba las narrativas que se van describiendo que vamos escuchando que se nos va pegando en el corazón en el alma pues también trabajarlas porque es parte de este círculo virtuoso hablar de la salud mental en congruencia que somos promoviéndola y acompañándola también y por último me gustaría decir que la salud mental es una gran responsabilidad que tenemos todas y todos desde el camino en el que nos encontremos desde el camino de la investigación desde el camino de la psicoterapia desde el camino de la psicoeducación desde el camino de la enseñanza y el aprendizaje como profesoras que somos muchas de nosotras también es ir promoviendo y facilitando el entendimiento de la salud mental que no tan solo se queda en la teoría sino que aquí está la práctica y que aquí estos modelos son los que necesitamos invitar a nuestros jóvenes de todas las carreras no tan solo de psicología sino de todas las carreras a que nos apoyen nos ayuden estos modelos que ustedes están haciendo que se comprueba es poder invitar a otras profesionales para que se vayan enriqueciendo y vayamos promoviendo una salud mental más acompañada de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria yo les agradezco a todas el apoyo y la atención de haber brindado en este espacio a esta a estos asistentes perseverantes que estuvieron con nosotros y que no se fueron y que estuvieron muy atentos muchísimas gracias por sus preguntas gracias y esperamos que se vayan con toda la inquietud que se acerquen a cada una de nosotros de nosotras que nos pregunten cómo pueden colaborar cómo pueden ayudar cómo pueden investigar más que no se queden con la idea de que solamente nosotras nosotras somos las que trabajamos lo hacemos posible si ustedes entran también en colaboración muchas gracias a todas Guillermo muchas gracias Gabriela por estas palabras no me queda más que cerrar brevemente este seminario que es resultado de una de las inquietudes planteadas en la asamblea anual de la red jesuita con migrantes Centroamérica Norteamérica que el año pasado en Bogotá coincidió con la red de Sudamérica era una asamblea continental se planteó por un lado el tema o la discusión conceptual de migración y refugio y en todo caso aprovecho para compartirles esta postal que acaba de salir para que consulte el informe el reporte de la red titulado migración y refugio un callejón sin salida como parte del trabajo en red que se hace a nivel global pero también regional nacional y subnacional entonces ahí pueden ver la página de red jesuita con migrantes lag.org por favor acérquense a como dijo hace un momento Gabriela a quienes integramos la red es una red abierta en construcción en trabajo constante como también ya lo mencionaron Gabriela y María de varios años que ha habido proyectos que se van aterrizando ampliando complejizando entonces a mí no me queda más que agradecer me voy sumamente motivado por ahí como decía Nieves es un trabajo de todos bueno y varias lo dijeron es un trabajo de todas y de todos el ocuparnos del autocuidado no esperar a que la institución se encargue de esa parte sino uno tiene que tenerla ahí y desde las diferentes disciplinas tener esto muy presente como una visión más amplia y compleja a la que tenemos que ocuparnos simplemente decir que esta es una sesión que está siendo grabada eventualmente la vamos a compartir en ese sentido a todas y cada una de las panelistas y a la moderadora les agradezco mucho su compromiso su trabajo su compartir en particular gracias a Chicago por ayudarnos a Loyola Chicago por ayudarnos con las cuestiones técnicas en esta ocasión y bueno pues aquí terminamos que tengan muy buen día y pues eso cuídense mucho mental físicamente y de todas las maneras posibles gracias y nos veremos el año que entra en las nuevas sesiones del seminario hasta luego hasta luego hasta luego que entra nos veremos